Hola, soy Raquel Domínguez de www.operacionbikini.es y hoy estoy aquí para responder una pregunta ¿Huevos sí o no? Sobre los huevos, existen muchos mitos y hay muchas preguntas pendientes de contestar como ¿Cuántos huevos puedo comer en la semana? ¿Los huevos los puedo comer completos o solo tengo que comer la yema? Y si tengo colesterol ¿puedo comer huevos? Pues hoy voy a tratar de responder todas esas preguntas. Los huevos y el colesterol. Muchas de las ciencias que tenemos ahora sobre el consumo de huevos y el colesterol las arrastramos de la época de los 70. En los años 70 se creía que comer más de 3 huevos a la semana era lo peor que podíamos hacer para el colesterol, pero desde entonces se han realizado muchos estudios que demuestran que consumir huevos por sí solos no tiene tanta incidencia en el colesterol y el aumento del colesterol está muchísimo más relacionado con el consumo de grasas y más concretamente con las grasas saturadas. Así que no te preocupes por comer un par de huevos si tienes el colesterol alto, preocúpate más por no comer muchas grasas saturadas. Los huevos y las grasas. Otra de las creencias que existen es que los huevos tienen un gran contenido en grasas, pero nada más lejos de la realidad. Los huevos tienen un perfil lipídico muy bueno porque tienen más grasas insaturadas que saturadas y solamente en un huevo encontramos 5 gramos de grasa, o sea, que tampoco es tanto seguro que hay alimentos que comes que tienen muchísima más grasa que los huevos. ¿Puedo comer el huevo entero? ¿O tengo que comer solo las claras? Pues eso depende de cada caso. Es cierto que en la yema del huevo es donde se encuentran todas las grasas, entonces si tienes una dieta muy 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 estricta en grasas, pues a lo mejor te tienes que comer solo la clara. Pero también es cierto que es en la yema del huevo donde se encuentran la mayoría de los nutrientes. Puedes encontrar vitamina A, B2, C, D, calcio, ácido fólico y también ácidos grasos omega 3. ¿Para qué renunciar a esos nutrientes? ¿Y cuántos huevos puedo comer a la semana? Pues también depende. Si tienes problemas de colesterol alto, aunque antes te decía que no era tan importante como pensábamos, pues te puedes comer perfectamente 3 o 4 huevos por semana y todas las claras que te dé la gana. Y si no tienes ningún problema de colesterol, pues te puedes comer perfectamente 7 o más huevos, los que a ti te apetezcan. Es un nutriente estupendo. Y otra duda, ¿es verdad eso que dicen por ahí de que los huevos morenos como este tienen más nutrientes que los huevos blancos? No, en ningún caso. El valor nutricional de los huevos es igual en los huevos blancos que marrones. La única diferencia entre unos huevos y otros es el color que tiene la gallina. Si una gallina es blanca pone huevos blancos y si una gallina es marrón pone huevos marrones. Nada más. Así que fuera mitos y a comer huevos. Bye bye. Adiós. 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 Adiós.